¿Qué tanto sirve un simulador? ¿Se apega a la realidad? Vamos a verlo. Y para ello vamos a usar uno, digamos, amateur, que muchos de nosotros podríamos tener. Y vamos a ver lo bueno, lo malo, y al final les digo mi opinión. Hace mucho que no los uso, ¿eh? Bueno, mis primeras impresiones. Como verán, son muy malos. Yo sé que hay muchos jóvenes que quizá tengan la intención y las ganas y el deseo, porque es un juego atractivo, entretenido, bonito, de comprarse algo así. Mi consejo, si lo quieren tomar, es el siguiente. Si tienen el dinero y les sobra, tampoco es una inversión tan... Bueno, es caro, pero no es tan caro. Pero estamos hablando aproximadamente de todo este equipo, el que están viendo, volante, pedales, palanca y el juego, aproximadamente 500 o 600 dólares. Si lo tienen y lo quieren hacerse esto, pues háganlo. Que esto les vaya a mejorar su conducción o los vaya a ser mejores pilotos, si es que quieren llegar a ser pilotos a través de este juego, la verdad es que no. No veo mucha similitud. Que practiquen el punta-tacón y todo, está bien, está bien. Pero si van a hacer un esfuerzo mucho en su economía, pues mejor evítenlo. No tiene caso para hacerse mejores conductores. Quizá como un juego, como un pasatiempo, pues está bien. Pero bien, este es mi punto de vista. Además, contemplando que estamos usando un simulador de uso recreacional. Real, prácticamente es un juego. Actualmente hay ya los que son realmente apegados a la realidad y que sí te transmiten absolutamente todas las sensaciones. No los he usado. Eso es lo que me cuentan. Y los pilotos en la actualidad, muchos entrenan y aprenden pistas con simuladores. Yo en mi época nunca lo hice, porque no existían. Bueno, ahora vamos a pasar a un automóvil manual. Siento en el volante como si los neumáticos estuvieran bajos. Estuviera corriendo a 15 libras de presión. Y en la realidad no es así. Pero de algún modo, bueno, es un apoyo. Sí te sirve también a estar atento en pista. Hay mucho tráfico a veces en las carreras. Y te enseña a estar atento en los cambios, a estar atento en el tráfico, en la referencia de las frenadas. Esto puede ser que sí aporte. Esa atención que te requiere el manejo, la conducción deportiva. Que te requiere toda tu atención en ese momento. Saber en qué marcha vas. Ser muy fino en el trazo, en las curvas. Como verán, voy mejorando un poco. No soy bueno en estos simuladores. Pero bueno, ya no soy como al principio tan malo. Estamos ahorita ya en otro juego. En tierra. Con un automóvil manual. Un Evo. Aquí al ser un rally hay que estar muy atentos a las notas del navegante. Derecha 1, muy larga. Se abre 30. Bueno, cuál es la sensación también del automóvil muy nervioso. Como si trajéramos prácticamente flotando o no trajéramos neumáticos de tierra. No es en la realidad que el automóvil vaya así de un lado a otro. No lo es. Aún que vayas muy rápido en tierra. Y en este tipo de juego yo noto algo que no, que vamos, no te permite llevar un coche rápido. Que a diferencia de la realidad, un automóvil se maneja y sobre todo en tierra cuando va derrapando mucho. Se maneja con la cadera. Sientes la fuerza G en la cadera, en el asiento, que aquí no se siente. Y les digo, este es un juego totalmente lúdico. No es profesional. Hay simuladores profesionales que sí te hace esa... Que sí te hace esa sensación. Y aquí como no hay esa sensación y el automóvil es muy nervioso, como si no trajéramos neumáticos de tierra. Es muy difícil. Realmente la realidad es más... Claro, obviamente es la realidad y te sales y es un golpe muy fuerte. Pero te sirve como entrenamiento, obviamente. Pero no son las sensaciones reales. Yo sé que hay muchos, muchos muchachos, mucha gente joven que son muy buenos en estos juegos. Realmente son muy buenos. Y es una similitud con la realidad. Creo que no. Conozco gente que es realmente unos genios en estos juegos. Y los subes a un coche de verdad y no saben conducir. Claro, habrá casos que sí. Y obviamente, pues, hay de todo en la vida, como en cualquier deporte. Pero no quiere decir que tú seas muy bueno en los simuladores. Y que vayas a ser muy bueno en un automóvil de verdad. Ya en la realidad. Es más, conozco más casos que no a los que sí. Y al contrario, pues, también si tú eres muy bueno en la realidad, realmente muy bueno, no quiere decir que seas bueno en los juegos, en los simuladores. También no es una regla. Y es más, sobre todo tiene que ver mucho generacionalmente hablando. Les digo, en la Fórmula 1, por ejemplo, Kimi Raikkonen está hecho a la vieja escuela. Y obviamente todos los pilotos jóvenes son unos genios en los simuladores. Entonces, que te pueda ayudar a estar atento sobre todo a los cambios, a saber en qué marcha vas, a practicar el punto tacón. Bueno, eso está bien. Digo, está bien. Pero por otro lado, el que tengas tú las sensaciones tal como es en la realidad, sobre todo en competición, como son todos esos juegos, pues realmente no. No es la misma sensación de la realidad, como les digo, en la realidad, aquí estás cómodamente sentado, el automóvil gira si tú no te mueves, en la realidad giras y tú te vas. Claro, sientes esa Fuerza G, no te mueves porque traes asiento de competencia. Pero por supuesto que la Fuerza G se siente, el cuello duele después de una etapa de más de 20 kilómetros. Llegas a la mente y el cuello te duele de lo que vas moviéndote, más en un rally. Entonces, creo yo que las sensaciones de conducción no son nada parecidas a la realidad. Que puedas entrenar, pues sí. En esa sincronización de pies, en esa estar atento a los cambios, pues eso puede ser que sí. Ahora, quiero que tomen en cuenta algo. Esta es mi opinión de un veterano de más de 50 años. Yo sé que hay muchos jóvenes, generaciones nuevas, es más, hay hasta campeonatos mundiales de esto, que tendrán indudablemente otra opinión del tema. No lo tomen mi opinión así como algo tajante, como que sea la verdad única. Por supuesto que no, como en la vida, hay muchas opiniones y hay muchos puntos de vista. Esta es mi opinión, nada más. Si ustedes quieren probarlo, háganlo. Y bueno, con esto llegamos al final. Gracias por ver este video. Nunca habíamos hecho así y me divertí. Gracias por ser parte de Velocidad Total y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Alejandro Torres. Si te gusta el canal, suscríbete. Gracias por ver este video.